La escritora Josefina Góngora Pérez nos cuenta la historia de Paquita, una joven obligada a casarse con un hombre al que no amaba. Por tener un acto de valentía y escaparse con el hombre al que amaba de verdad, se vio envuelta en un hecho tan cruel y violento, de alguien que ella no imaginaría jamás.